La Colonia del Ángel celebrará su feria del 4 al 6 de octubre con una veintena de actividades programadas. El delegado municipal del Distrito de Nueva Andalucía, Cristóbal Garre, ha presentado los actos previstos en compañía de los representantes de la Asociación de Vecinos La Azucarera, María José Gutiérrez y Carmen Martín, y de la peregonera de este año María Gracia Duque Novella, y ha animado a vecinos y visitantes a acercarse a las fiestas de este barrio para disfrutar de unas jornadas festivas diseñadas para todos los públicos. Bueno, pues por mi parte agradecer a los medios de comunicación la asistencia y la difusión que realizáis a estos eventos. En este caso, pues, deciros y presentaros a la mesa que nos acompaña, aquí en este entorno tan magnífico como es el Ángel y su iglesia y su jardín botánico. Y deciros que nos acompaña, pues, María José Gutiérrez Morón y Carmen Martín Núñez, de la Asociación de Vecinos La Azucarera. Nos acompaña igualmente, ya conocéis a Vanessa Ortiz de Zárate, que es nuestra asesora del Distrito de Nueva Andalucía, donde está incluida esta zona donde estamos ahora mismo. Bueno, igualmente nos acompaña María Gracia Duque Novella. 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 El motivo de la rueda de prensa es anunciaros, pues, el cartel anunciado desde la Feria del Ángel, que, como sabéis, pues, da comienzo ya en esta misma semana. Pasarle la palabra igualmente también, bueno, para que nos cuenten la organización que han llevado a cabo desde la parte de la Asociación de Vecinos de la Azucarera. Y pasaros también la palabra, pues, a María Gracia, pues, que va a ser nuestra pregonera de esta feria. Así que agradecerle también a ella, incluso, bueno, también a la Asociación de Vecinos, todo lo que han hecho para que son muchas horas de esfuerzo, sabemos, para que esto sea posible. Agradecer igualmente, pues, a todos los servicios operativos para que intenten que todo esto brille. Yo sé que lo hacen con los medios limitados durante todo el año, pero especialmente en esta fecha. Y agradecer sobre todo a la Asociación de Vecinos y a todos sus componentes y a todos los vecinos, sobre todo, que se implican. Sobre todo, le voy a agradecer especialmente a todos los que esta noche que empieza la procesión de Ángel Justodio lo vean desde pie de calle y no desde los balcones. Con lo cual, agradecer a todo el que baje y que se implique en estas celebraciones. Yo, por mi parte, nada más. Decirles que hemos trabajado, para este año ya no nos ha dado tiempo, pero sí estamos trabajando para devolver la feria al nuevo emplazamiento, que es el que tenía con años anteriores. Y que eso vamos a llamar, mantener la primera reunión y lo vamos a poder conseguir, espero, que para el año próximo. Con lo cual, pasarle la palabra a la Asociación de Vecinos en primer lugar, ¿vale?, si queréis. Y ellos van a dar unas palabras de lo que ha supuesto para ellos todo el año de organización y explicar un poquito todo lo que es el programa de ferias, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos. Mi nombre es María José Gutiérrez Morón, solea secretaria de la Junta Directiva de Esquí de la Asociación de Vecinos Azucareras. Bueno, al parecer tengo que decir lo que es todo el tema de ferias. Bueno, empezamos la feria el día 4 viernes, pues claro, pues con la inauguración de la feria, la coronación, la elección también de Mister y Lady. Y seguimos el sábado con nuestros juegos y concursos infantiles. Pues, esperad un momentito porque estoy un poquito perdida por aquí, ¿dónde estamos el sábado? Aquí, gracias. Los juegos infantiles, la feria que está amenizada por una orquesta popular que nos la ponen desde la tenencia Alcaldía y Fiesta, el fútbol infantil, las tartas, refrescos, las actuaciones infantiles y el baile de por la noche. Luego, el domingo sí que va a ser un día más en plan familiar, el cual también vamos a tener el concurso de dominó, o sea, la final del concurso, concurso de maceta, el concurso también de lanzamiento de huesos de aceituna y el concurso también gastronómico, un concurso en el cual los vecinos y las vecinas, pues, hacen algo de comer, el cual lo presenta y aquel que esté más rico, más sabroso, pues, con el jurado que se lesione desde la misma caseta, pues, vamos buscando el tercer, segundo y tercer, primer, segundo y tercer premio. Luego viene el fútbol de los solteros con los casados y las casadas con las solteras. Algo típico de aquí, de todos los años, el cual lo pasamos bastante bien. En ese juego, pues, claro, pues, vamos refrescándonos con agüita bautizada de la nuestra para ir animándonos un poquito. Y, claro, ya ese mismo domingo, pues, también, pues, damos los trofeos con la presencia de las nenas y la presencia también de Garry y todo aquel personal del mismo ayuntamiento que así pueda acercarse. Agradecer desde aquí también a todos los que han colaborado con el libro, como Rótali Internacional, Pepita Cardeña también, con los vestidos para las nenas. La autoescuela Bella Mar, que todos los años nos deja la matrícula, ¿no?, gratuita para todas las nenas. Supermercado El Ángel. Collecting Calling, que son unos... una asociación, una asociación que ayuda mucho a este barrio. Un barrio, un barrio el cual algunos de ellos o algunas familias bastante necesitadas. El cual también tenemos que sí... no tiene nada que ver con la feria, pero sí me gustaría resaltarlo, ¿vale? Los desayunos que tenemos, que era el proyecto Arcoíris, ¿no?, unos desayunos gratuitos todas las mañanas, el cual se componía por un bocata con un embutido, zumo batido, una pieza de fruta, la botellita de agua. Todo esto era gratuito, ¿vale?, gracias a ellos que también colaboran mucho. Nuestro supermercado El Ángel, que lo tenemos a la espalda, el kiosco de Tomás, Las Tres Rosas, a Nuevo Reino, que ha colaborado también, Víctor Beach, Mamalina, que le obsequia a las nenas con una cena, con una pizza ese mismo día, la bodega. Nuestras nenas, por favor, que quiero que las cojáis en cámara, todas guapísimas, todas, todas y cada una de ellas. ¿Quién más nos viene por aquí? Venta a los Pacos, Horizonte, que hace una gran labor aquí en este barrio, con todos los nenes, sus deberes, su todo. Y, bueno, y Garre, la presentación de Garre y la señora Arcardesa. Agradecer desde aquí, desde la asociación, a todos los vecinos que se implican, que nos ayudan, que están con nosotros día a día, todos los días del año, porque no es solo los tres días de feria, sino los 365 días del año las que estamos luchando y preparando todo esto para que sea y salga bonito. Así que desde aquí paso ya la palabra a... ¿A quién? A Gracia, si quieren. Bueno, pues buenos días, mi nombre es Gracia y, ante todo, quiero agradecer que se me haya elegido a mí, para mi sorpresa, porque no me lo esperaba para nada, porque, puesto que estoy aquí a raíz de un colono, no es que sea yo la colona, pero sí que tengo muchas cosas que contar, sí que tengo muchas anécdotas que contar. Desde mi llegada del norte a Istán, viviendo en Istán un tiempo, porque mi padrastro era de allí, por eso vine desde Navarra, y me afinqué aquí porque era novia del que era nieto, del José el Toloseño, que era el capataz del ángel. Y hasta ahí puedo leer, porque luego vienen las historias reales de mis vivencias, hasta que nacieron mis hijos y hasta el día de hoy, y agradecerles de corazón, de verdad, de haber pensado en mí. Con mucho gusto lo hago. Muchísimas gracias y feliz feria. Muy bien. Bueno, pues buenos días y gracias a todos. La verdad es que una feria muy bien organizada, esta noche ya, como ha explicado Cristóbal, empieza con la procesión del Santo Ángel, la misa será a las 8 de la tarde, y a partir de las 9, una pequeña procesión por las calles de aquí del Ángel, un recorrido muy bonito, con muchos riconcitos, y que la acompañará la banda de música de Marbella. Como lo anuncian en el programa, también hay ciertas novedades. Este año se ha incorporado la elección de mi simpatía. La baby ángel, que es un dulce, que eso es cada año, y esto es único para aquí, para el ángel. El sábado por la mañana tienen una fiesta infantil fantástica, con castillos, con hinchables, y se les ha traído este año también la espuma. Y también el sábado por la noche, también aquí harán un rato de feria de día, pero el sábado por la noche, además de la orquesta popular, de 10 a 11 vienen los piratas, que yo sé que gustan mucho, que son muy aclamados, muy queridos, y este año la delegación de fiestas también hace, como no y como siempre, su esfuerzo para que esto salga mejor. Un cartel maravilloso, que de aquí tengo que felicitar a Manu, a la delegación de fiestas, porque vemos la capilla, la montaña, las naranjas, un colorido precioso, que es digno de merecer de una feria tan bonita, con el cariño que lo organizan, como es esta asociación, como es María José, como es Carmen. Y Gracia, aunque no la ha contado, es una cantante maravillosa. Ella no habla de sí misma, pero es que Gracia canta muy bien, que esperemos que en algún momento de la feria nos haga algún regalo, y nos deje la oportunidad de escucharla, porque además ella tiene un corazón muy solidario, y ella colabora activamente cada vez que se la llama para participar. Una serie de concursos maravillosos, el de las macetas, el gastronómico, el de la aceituna, el del domino... La verdad es que no paran, hacen un incentivo para que todo el mundo colabore, para que la gente de aquí, de esta colonia tan bonita, participe, y un cariño, además un cuidado y una atención personalizada, que me consta, le dan a todas las, como dice María José, a sus nenas. Pues nada, feliz feria del ángel para todos y muchísimas gracias. Va a ser primero, está a invitar a todo el mundo, a los de aquí, a los de fuera, a los colonos que ya no viven aquí y están fuera, que todos los años son fieles, y muchos de ellos vienen, vuelven a ver a su santo ángel custodio, patrón de la policía local y nacional, si no me equivoco. O sea, que estáis invitados también. Y entonces están todas las autoridades también invitadas, claro. Y una cosa muy importante, quiero agradecer a Ani, Isabel, María José, Mari Carmen, las personas que estuvieron ayer desde primera hora de la tarde, Ana Rosa también, más conocida como la pintora, desde primera hora de la tarde poniendo floros, decorando este trono tan bonito que va a salir, que está precioso. A ellas muchísimas gracias por habernos ayudado. Seis horas, seis horas de... Seis horas, ahí, dale que te pego. Y nada más, pues que empiece la feria, que disfrutemos todos en armonía, en familia, que antes te has saltado algunos patrocinadores, te has saltado aquí a... Tomás lo ha dicho, pero nos ha dicho Club de Gualdaloa, con su directora María Marín, que es una señora encantadora que todos los años colabora con mucho gusto. Y Fernando Moreno, que además creo que es colono, ¿no? Cierto, cierto. Exacto, y vendrá esta noche, con toda seguridad. Te lo ha saltado, te lo ha saltado. Y hasta ahí, pues nada más. Me regaña la presa y me regaña. Alguien tiene que estar apuntando. Que hay que apuntarlo luego en el libro de esta. Vale, pues listo, ¿no? Ojalá. Pues venga, muchísimas gracias. Gracias, buen día.